hola hola espero que te encuentres súper súper bien tenemos una nueva temática yo sé que a ti te encantan estas temáticas tanto como a mí y lo mejor es que es gratis una temática de sign amor all un outfit bueno son tres ideas totalmente gratuitas ya sabes cómo es el proceso de crear nuestras camisetas de manera gratuita así que vamos a crear después en creaciones después vamos a dar clic en objetos de avatar después vamos a darle clic en camisetas clásicas y vamos a subir una imagen la que más te guste de hecho al final de este vídeo te voy a dejar las imágenes para que si gustas tomes captura de ellas y crees tus propias camisetas clásicas ok aquí voy a cambiar mi personaje a un personaje clásico voy a utilizar este cabellito recuerda que todo lo que utilizo es gratuito el cabellito lo obtuve anteriormente en la experiencia de walmart que yo estoy segura que muchos de ustedes lograron obtener esta carita también estuvo de manera gratuita muchísimo tiempo en el catálogo así que yo estoy segura que muchos ustedes también la tienen para las piernas vamos a utilizar las piernas de hombre para que se vean más grandes y nuestro torso se vea más pequeño de esta manera le damos un plus a nuestro personaje ahora vamos a camisetas clásicas que son de ya que está la que creamos es esta y para el tono de nuestro cuerpo vamos a utilizar blanco ok en relación al torso pues si necesitamos uno que combine perfectamente con la camiseta que estamos utilizando en relación a a los pantalones clásicos voy a combinarlo con estos pantalones que obtuve en alguna experiencia y la caba la mochilita de sign amor al que estuvo gratis en my hello kitty cafetería para la segunda idea vamos a dar clic sobre cabezas y aquí vamos a utilizar esta cabeza que estuvo también gratis mucho tiempo y para el cuerpo también vamos a estar utilizando las piernas de hombre y la camiseta clásica ok así que una vez que tengas esto vamos a pelo y aquí voy a utilizar el que todos ustedes tienen estoy segura de la experiencia de twice y ahora nos vamos a camisetas clásicas aquí es donde ya está cargada la imagen que hicimos aquí yo tengo esta azulita nos vamos a piel y aquí vamos a darle clic en avanzado para que nos abra las opciones del torso recuerda colocar uno que vaya de acuerdo con la camiseta que acabas de crear ok agregamos las los pantalones perdón aquí estoy utilizando esta faldita de walmart la experiencia de walmart que también estuvo de manera gratuita y que por supuesto yo te avisé utilizamos nuevamente las piernas de hombre recuerda que si tú no tienes esos accesorios actives la campanita de notificaciones de mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto tengas todos estos accesorios ok esos y muchos más de los que vayan saliendo vamos a corregir la complexión según te guste y así es cómo se ve esta es nuestra idea número 2 para nuestra tercera idea vamos a utilizar básicamente los mismos pasos pero estaremos utilizando una camiseta en tonos diferentes ok también me encantaría que me comentarás cuál es la idea que más te ha gustado a mí creo que la tercera es mi favorita pero aún no hemos llegado a este punto así que acompáñame a crearla ya sabes los pasos a aplicar tu camiseta clásica que diseñaste de manera gratuita cambiarle el color a tu cuerpo al torso aquí podemos de hecho también utilizar un tono blanco pero como el primer personaje ya lo había diseñado así quise aplicar un poco de diferencia también voy a estar utilizando la faldita de walmart aunque también creo que podíamos utilizar esta pero me regreso con la faldita de walmart ok este cabello también fue gratis de hecho duró mucho tiempo gratis y me comentaron que muchos pudieron obtenerlo así que estoy segura de que tú tienes este cabellito también tenemos esta carita que también fue gratis y ahora si nos vamos a piel el torso y elegimos el tono blanco para que combine perfectamente con la camiseta perdón tono amarillo para que combine perfectamente con la camiseta que tenemos puesta ok arreglamos las piernas y agregamos accesorios estos auriculares también son de la experiencia de walmart puedes agregar los que tengas ok y siempre y cuando combine con lo que estamos creando aplicamos los detallitos correspondientes en relación a las piernas el torso la complexión etcétera y así es como nos queda esta tercera idea coméntame qué te parecen realmente a mí me ha encantado la tercera idea más que todas pero me encantaría saber tu opinión también estoy utilizando la mochilita de sign a moral disponible en la experiencia anteriormente my hello kitty cafetería te voy a dejar aquí a continuación las imágenes que utilicé para que le tomes screenshot a tu pantalla y puedas utilizar estas imágenes y crear tus propias camisetas ok de esta manera puedes recrear el outfit que te estoy mostrando en pantalla me encantaría que me comentarás aquí abajito qué temática te gustaría ver en el siguiente vídeo recuerda que ya llevamos tres disponibles comenzamos con la de pom pom purín la segunda fue de kuromi y esta tercera que es de sign a moral así que luego tus comentarios comentan aquí abajito qué temática te gustaría ver en el siguiente vídeo pero no te vayas porque aún están los saluditos los saluditos del día de hoy son para linky amiga gracias por estar aquí y me encanta muchísimo poderlos ayudar para natalia aiguita 7905 para mirblocks guión bajo oficial para azul para katie guión bajo gamer también un saludito para fan de guión bajo a inusia para user guión ocu y para arroba fede tu guión bajo patrón si quieres aparecer en los saluditos ya sabes qué hacer de hecho hoy fueron más debido a que yo leí otros comentarios y me encantaría colocar a todos lastimosamente el tiempo es muy corto pero tú déjame tus comentarios sugerencias suscríbete y sígueme en mis redes sociales nos vemos en el próximo vídeo bye la verdad Gracias.